Este miércoles Aguascalientes se cubrió de nieve, cayó una nevada, como parte de lo ocurrido en Chihuahua, Sonora y Zacatecas. Durante casi una hora fue la duración de la caída de escarcha. Algunas personas ni se esperaban y cayó la sorpresa. Y es que por la mañana sintió una ola gélida y casi siendo las 9 empezó una lluvia ligera. Después del mediodía el cielo se mostró nublado. Pues la verdad nos sentimos muy orgullosos y contentos prácticamente por ver este escenario. Y es que nadie nos imaginamos que iba a nevar y prácticamente estamos hablando que son casi pasaditas de las 2 de la tarde. Y la nieve empieza a caer un poquito con más intensidad. Y esto para aquellas personas que decían que la nieve no llegaba a Aguascalientes, pues aquí está la muestra. Y eso porque ya tenía muchísimo tiempo que no veíamos esa imagen. Digo como una novedad, porque nadie se imaginaba haciendo a unos días del inicio de la primavera. La naturaleza nos regala esta nieve. Enhorabuena por este regalo tan especial. Con imágenes de Edgar Vaz para mi ciudad, Jesús para Alta Medina.